Aquí en Radio Con Vos, ¿saben qué? Les decía, alquileres. Vamos a hablar de esto con Fernando Bercovich en su columna urbana. Bienvenido, queridísimo hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roder? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ayer estuvimos conversando sobre alquileres, sobre la ciudad, el Día de la Madre. Ya les conté acá que la vimos a Diana. Una joda. Sí, ¿no? La repusimos. Y bueno, pero estaba contenta la viejida. Sí, sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo vienen los alquileres? ¿Se está regularizando el pago? ¿Está calmándose el tema de los aumentos? Bueno, más o menos. Salieron justo nuevos datos de alquileres. Por un lado, un nuevo monitor de acceso a la vivienda que publica el Centro de Estudios Metropolitanos cada dos meses. Y también una encuesta inquilina que hace el CELS junto con ASIG y otras organizaciones anualmente en el AMBA. Voy primero con los datos del monitor que me parecieron interesantes. El costo de acceder a una vivienda en la ciudad de Buenos Aires en lo que va del año aumentó 133,4%. O sea, bastante por encima de la inflación e interanualmente 221,1% en lo que va del año. Tomando enero a septiembre, digamos. Para alquilar un 2 ambientes, este dato me parece súper relevante porque compara con ingresos, ¿no? Entonces, para acceder a un 2 ambientes en CABA se necesitan 2,8 salarios mínimos. En febrero, esto había llegado a 4. Apenas se desreguló el alquiler y, bueno, también los ingresos quedaron clavados y hubo mucha inflación. Pasó con todos los bienes, no solo con los alquileres. Llegó a 4 salarios mínimos para poder alquilar un 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires. Digo 2 ambientes porque comparamos un salario mínimo con un 2 ambientes que es donde se supone que debería vivir una sola persona para no estar en condiciones de hacinamiento, ¿no? Pero más allá de esa disparada de febrero, ¿cuánto era habitualmente? Bueno, mirá, lo fui a buscar porque no tenía el dato en la serie. En noviembre de 2022, ¿sabés cuánto era? ¿Cuánto? 1,5. O sea, pasó de 1,5 a 2,8 desde noviembre de 2022 hasta septiembre de 2024. En el medio pasó a 2, 2 y pico, nunca llegó a 3 en 2023. Y a partir de febrero se disparó a 4 y ahora se estabilizó ahí 2,8, 2,9. También, pero aumentó 50% respecto de lo normal previamente. Sí, esto como contracara de quienes dicen, bueno, la liberalización de los alquileres, la derogación de la ley de alquileres, fue la panacea total, aumentó la oferta, cosa que es cierta, aumentó mucho la oferta, pero esto no se vio reflejado en la demanda, digamos. O sea, la demanda no logra, o sea, las familias inquilinas no logran acceder al precio o las condiciones que tienen esa oferta, ¿no? Por eso aumentó y se quedó ahí, que también es raro, ¿no?, que haya tanta sobreoferta. Ahora hay más o menos 20.000 unidades en oferta en la Ciudad de Buenos Aires, que es un montón, creo que es pico máximo. Y vos decís, bueno, en algún momento esa oferta debería encontrar una demanda y eso no está pasando. Vos sabés que lo hablaba con Adrián Mercado la vez pasada, y él me decía, no, los que se alquilan son los típicos deptos de 100.000 dólares, que se alquilan por 500 lucas de arranque y que después van indexándose por inflación. Pero claro, la sobreabundancia de oferta en relación a la que había, tampoco es que es una sobreabundancia, es una sobreabundancia en relación a la que había, no hace bajar los precios. No, no hace bajar los precios, en todo caso los estabilizó muy alto, eso sí, y un poco conectado con lo que te decía Adrián Mercado, ¿no? En tres barrios nada más se concentra ese crecimiento. Más de la mitad de los alquileres en oferta están en Palermo, Belgrano, Recoleta, y dejá de contar, después en Caballito hay un 6-7% y después en todos los otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires hay un 3%, 4% de la demanda, y hay barrios, sobre todo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, que no hay oferta. Mirá, mirá. O sea, que está muy concentrado en lo que es el corredor norte. Y otra cosa que se puede ver acá en el monitor de acceso a la vivienda es que las expensas es lo que más aumentó, ¿no? El encarecimiento del acceso a una vivienda fue más vía expensas, que aumentaron muy aceleradamente. O sea, en los últimos 6 meses aumentó por encima del 10% las expensas de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires, que esto está traccionado básicamente por los servicios comunes que aumentaron mucho. ¿10% por mes? Sí, o sea, desde marzo hasta hoy, 9%, 11%, 8%, todo así, alrededor del 10%. A ver, quiero testimonios de inquilinos o inquilinas que estén buscando o que se hayan tenido que mudar, por ejemplo. Porque entiendo que es el caso de muchos, ¿no? Sí, sí, el caso de muchos, y de hecho hay un dato de la encuesta inquilina, ahora vamos a la otra fuente de datos, que las personas que se tuvieron que mudar más de una vez en los últimos 5 años aumentó muchísimo. Y también aumentaron mucho las personas que se tuvieron que mudar en el último año más de una vez. O sea, como que hay una inestabilidad sobre la vivienda, que esto también tiene que ver seguramente con que el dueño del departamento dice, che, no alquiló más con la ley vieja, te echo y contrato, contrato, se lo alquiló a otra persona, ¿no? Mirá, te tiro la cifra exacta, el 69% de los odades inquilinos se mudó por lo menos una vez en los últimos 5 años, y el año pasado ese mismo número es del 60%, o sea, aumentó 9 puntos porcentuales, ¿no? Porque esta encuesta se va haciendo todos los años. Y para aquellos que tienen personas menores a cargo, eso es mucho más alto, el 76% se mudó al menos una vez en los últimos 5 años. Mirá. Y hay algo que a mí, un dato de estos que a mí me hacen poner en lugar del otro, digo como qué pesadilla, es un 25% de esa gente se mudó 3 veces o más en los últimos 5 años, o sea, casi una vez por año. Es una cosa de peregrinar de departamento a un departamento con lo desgastante que es una mudanza para todos. Entonces, nada, ese dato a mí me llamó la atención y otra cosa que empeoró bastante son las expectativas, ¿no? Las expectativas de quienes alquilan, dice el informe, empeoraron la proporción de los hogares que cree que deberá rescindir anticipadamente su contrato es del 33%, o sea, un tercio, de los inquilinos en el AMBA cree que no va a poder cumplir su contrato porque no le va a poder pagar al dueño de la vivienda. Y el 42% cree que la situación del alquiler va a empeorar y el 22% que va a continuar igual de mal. Es increíble. Yo me acuerdo cuando lo discutimos con Jorge Ferraresi al aire esto, cuando él era secretario de vivienda. Ministro, ministro de vivienda. Ministro de infraestructura. Claro, ministro de vivienda, porque habían creado un ministerio. Sí, 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 desarrollo territorial y hábitat se llamaba. Exacto, que primero fue María Eugenia Bielsa. Duró poco. Y después fue el... Bueno, y discutíamos esta idea del peronismo de la casa propia, ¿no? De que es solamente la política de construir el chalecito en un barrio obrero en las afueras, no sé qué. La llave en mano, le dicen, la política de la llave en mano. Y que eso fue marginal, marginal. O sea, no le resolvió el problema de la vivienda a estas millones de personas que en muchos casos han tenido que mudar hasta tres veces teniendo hijos a cargo. Sí, totalmente. Y también eso parte de una mirada de la vivienda peronista, quizás más anclada en los años 50, en los años 60, donde el porcentaje de inquilinos sobre la población era mucho menor y no tenía gente que por ahí empezaba, o sea, se iba de la casa de sus viejos a alquilar y quizás llegaba a la edad jubilatoria alquilando. Esto está pasando hoy. Para que tenés una idea, en la ciudad de Buenos Aires, las personas mayores de 60 años que alquilan, según esto del censo, pasó de ser un 4 o 5% a ser casi un 10 o 12%. O sea, hay mucha gente que cobra una jubilación y parte de esa jubilación va a pagar el alquiler. Entonces, es una situación que no es transitoria como se pensaba antes que vos alquilabas y después de ahorrar un tiempo podías acceder a un crédito y pagar una casa. Hay gente que nos deja su mensajito en el 155-379-8990. Consultas para Ferberkovich en la columna urbana de hoy. Yo, bueno, ahora te hago una pregunta, pero vamos a escuchar el primer audio. Yo alquilé a 150 al principio del año, pasó a 250 en mayo y me tenían que actualizar, según el índice de ICL, hasta 380.000 ahora en septiembre. Lo negociamos un poco y lo bajamos a 300.000. O sea, un aumento del 100% de enero hasta septiembre. ¿Está pasando esto, Fer? Sí, está pasando mucho que frente a los aumentos desmedidos que marca tanto el ICL como el IPC como los distintos índices por los cuales se indexa el alquiler en los contratos, tanto en la ley vieja como ahora en los usos y costumbres que rigen, digamos. La gente llega a un momento y dice, che, no lo puedo pagar, te dice el inquilino, y se lleva un arreglo de palabra. Esto es en el mejor de los casos. En otros casos te dicen, bueno, no sé, pádamelo o te vas. Claro. ¿Hay alguna estadística de morosidad que se pueda ver? Mirá, no hay mucho, pero en general no hay un alto nivel de morosidad. Siempre lo último, y esto sí sale en las encuestas, es que lo último que recorta el inquilino es en pagar el alquiler. Se endeuda antes que para pagar el alquiler. Eso también es algo que aumentó antes. Los inquilinos siempre están un poco más endeudados que la población en general, pero lo que aumentó ahora es de esa plata que toman, de esa deuda que toman, el porcentaje que destinan a pagar el alquiler. Un inquilino más o inquilinas para Fer Berkovich en la columna urbana. Hola, ¿cómo están? Soy Fiorella de Lugano. Estoy justo también buscando ahí alquiler y los estoy escuchando. Yo busco justamente por la zona, por Lugano, me estoy mudando porque, bueno, me tengo que separar y la casa para uno solo es muy cara de mantener. Y más o menos, sí, los precios rondan entre de 400 a 600. Y lo que yo busco más o menos es un dos ambientes con un patiecito chiquito. Lo que es edificio, expensas, la mayoría tiene expensas de 70 a 100 lucas. Pero bueno, y todo hablando sin amenitíes, ¿eh? Me gusta amenitíes, me gusta. Me gusta que lo argentinizó. No, yo creo que eso es muy sintomático este caso porque habla de que no consigue alquiler en Lugano, que es además de los barrios que menos oferta hay. O sea, cuando te dicen, che, se duplicó la oferta, se triplió la oferta, en Lugano no pasó eso. Y por otro lado, Lugano es de los barrios más baratos. Te está hablando de un alquiler de 400, 500 lucas y expensas de casi 100 lucas. O sea, es una situación muy impresionante. Y algo que decía ella, que también me parece bastante ilustrativo, es esto, bueno, me separé y tenemos que buscar un lugar más chico, que es obvio. Bueno, sos dos, sos uno, te vas a un lugar más chico. Pero también hay mucha gente que está ajustando por calidad de la vivienda, por dimensiones de la vivienda y por eso también otra de las cosas que da la encuesta es que aumentó el hacinamiento en los hogares inquilinos. Más de un tercio de los hogares inquilinos en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano está en condiciones de hacinamiento. Entonces esto es, bueno, no llego a pagar el alquiler. No es que lo dejo de pagar, pero por ahí me mudo a un lugar más chico donde hay tres personas viviendo en dos ambientes. Bueno, de estos temas hablamos cada 15 días aquí en la columna urbana de Ferbercovich, a quien pueden contactar también en sus redes, ¿verdad? Sí, arroba Ferbercovich. Y también pueden encontrar estos datos que expuse en mis redes sociales, en la página tanto de ASIC como del Centro de Estudios Metropolitanos.